Cuando el Perú estaba en busca de su segunda independencia, porque el Perú, lo mismo que Colombia, tuvo dos independencias. La primera fue política y ocurrió el 28 de julio de 1821 cuando la proclamó el general San Martín. Pero esa vez no implicó la salida definitiva de los españoles del territorio peruano. Un año después tuvo lugar la entrevista de Bolívar y San Martín en Guayaquil. Y a partir de ese momento fue el caraqueño quien se encargó del resto del proceso de la independencia del Perú. Estando en esto, Simón Bolívar, en 1824, llegó al pueblo de Guaylas. En ese entonces estaba recorriendo el territorio para la campaña libertaria, en la que ya estaba involucrado por completo. El cabildo del sitio, que era muy consciente de la importancia del personaje que los visitaba, quería brindar al libertador una corona de flores. Pero también tanto el cabildo como todos los habitantes de la localidad, absolutamente todos se sentían muy complacidos con la presencia de Bolívar. Y todos, absolutamente todos, querían conocer, saludar y hasta dar la mano al héroe venezolano. Pero antes de continuar esta interesante anécdota sobre Bolívar, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal y activa las notificaciones para que sepas cuándo publicamos cada nuevo video. Ah, y también recordarte que estamos en Facebook e Instagram. Allá también nos puedes seguir. Por lo que todos querían que fuera la jovencita más bella y distinguida a quien le cumpliera el honor de colocar la corona al libertador. El altísimo privilegio le correspondió a Manolita Madroño, una joven preciosa de tan solo 18 años, que no solamente era hermosa, sino que también era un poco vanidosa. A tal extremo de que estaba convencida que estaba predestinada a cumplir un papel fuera de lo común. El que por lo menos no estaba ligada al destino que le esperaba al lado de cualesquiera de los galanes que la pretendían en aquel minúsculo pueblecito. Bolívar, por su parte, que ya sabemos que era más enamorado que perro mocho, con solo verla quedó prendado de la pelada, tanto por su juventud como por su belleza. Pues ni corto ni perezoso, emprendió de inmediato la embestida, comenzó a enamorarla en medio del mismo homenaje, sin importarle quiénes estuvieran a su alrededor. Ay, Dios mío. Por lo visto, el libertador no respetaba pinta, pero fue plenamente correspondido por Manolita, quien seguramente, esperanzada como estaba en cambiar su destino, se aventuró hasta a acompañarlo a Junín, donde ocurrió la célebre batalla que fue decisiva para liberar al Perú del Imperio Español y de la que hablaremos más adelante. Una vez concluido el homenaje y terminados los saludos de rigor, el libertador solo tuvo ojos para Manolita. Es que hasta se quedó unos días en el pueblo. El hombre estaba mandado, no estuvo satisfecho hasta que la convirtió en otra de sus fugaces amantes. Hago la salvedad que a pesar del encanto que debía tener Bolívar, personalmente a mí esa parte de él no es la que más me entusiasma, porque me parece que es extremadamente machista celebrar sus muchas conquistas amorosas. Apuesto que si fuera una mujer, no la bajarían de furcia, por decir una palabra decente. Volviendo a la historia, Bolívar salió de Guaylas y subió hasta la sierra para adentrarse en los Andes peruanos. Y allí se reunió con el alto mando del ejército colombiano. Manolita Madroño se le unió e iba cerca de él. Al terminar sus reuniones, la mandaba a buscar. Estaba muy entusiasmado con la hermosa jovencita, que se sentía no solamente enamorada, sino muy ilusionada a su lado. Pródiga en sus caricias y cuidados, así como le brindaba todo su amor durante la campaña del sur peruano. La jovencita no debía saber nada sobre la existencia de la otra Manuelita. Es así que al parecer era una mapanarra o seco cuando le tocaban a su hombre. Y estaba en Huamachuco, a 230 kilómetros de distancia. Y hasta allá le llegó el chisme, pues más tardó en enterarse de la infidelidad de Bolívar, que llena de celos en escribir a su amigo, el Capitán Santana, que era escribiente del Libertador. Y en una carta de fecha del 28 de mayo le dice, mi amigo, las desgracias están conmigo. Todas las cosas tienen su término y el general ya ni siquiera piensa en mí. Apenas me ha escrito dos cartas en 19 días. ¿Qué será eso? Y usted, que siempre me ha dicho que es mi amigo, ¿me podrá usted decir la causa? Yo creo que no, porque usted peca de callado. Y que yo se lo pregunte a usted. Pero, ¿y a quién más le puedo preguntar? A nadie, a mi mismo corazón, que será el mejor y único amigo que tengo. Estoy dispuesta a cometer un absurdo. Después le diré cuál. Y usted me dará la razón si no es injusto. No será usted temerario. Se acordará usted en mi ausencia de la que es muy amiga de usted. Y la carta hasta llevaba una postata que decía, adiós hasta que la casualidad nos junte. Y que yo estoy muy mala. Y puede que muera de esta. Pero ya no quiero vivir más. Ya basta. ¿No le parece? Visiblemente inquieta. A los dos días vuelve Manuelita a escribir, pero esa vez lo hizo al propio Bolívar. Y decía así. Muy señor mío. Me pregunto a mí misma si vale la pena tanto esfuerzo en recuperarla a usted de las garras de esa pervertida que lo tiene enloquecido últimamente. Diría usted que son ideas absurdas. Es de contarles que sé los pormenores y de muy buena fuente. Y usted sabe que solo me fío de la verdad. ¿Es que le incomoda mi actitud? Pues bien, tengo resuelto desaparecer de este mundo sin el permiso de su señoría. Ya sabe que no me llegará a tiempo debido a sus múltiples ocupaciones. Y firma secamente Manuela. Es que Manuelita Sánchez estaba demasiado celosa. Imagínense ustedes que la apasionada relación con la otra Manolita duró cinco meses. ¡Qué barbaridad! Todo un récord para El Libertador. ¿Ya ven por qué amenazó con suicidarse? Ahora les voy a leer otro trozo sobre Manolita Madroño, pero del cronista costumbrista peruano Ricardo Palma. Era una chica de 18 años, de lo más guapo que Dios creara en el género femenino del departamento de Anchas. Era un fresquísimo y lindo pimpollo, muy codiciado. Una mañana de mayo de 1824, El Libertador hizo su entrada oficial en Guayla. El cabildo estuvo pródigo en fiestas y agasajos. Decide ofrecer al Libertador una corona de flores, la cual le presentaría a la muchacha más bella y distinguida del pueblo, Manolita. No pasaron 48 horas sin que los enamorados, ella y el general, ofrendasen a la diosa Venus. Y de paso, don Ricardo hasta la calumnia, porque es que hay testigos de esa tal ofrenda. Se dice que Manolita Madroño tuvo una larga vida y que en su vejez guardaba el recuerdo de sus fugaces amores con Bolívar. Que no fueron tan fugaces porque duraron cinco meses. Manolita nunca se casó, vivió más de 90 años. Se dice que vivió para rendir culto al Libertador. Y que cuando le preguntaban, ¿cómo está la vieja de Bolívar? Ella muy lloronda respondía, como cuando era la moza. Esta Manolita tuvo la misma curiosa y triste suerte que la ribereña del Magdalena, Anita Lenoir. Las dos vivieron una intensa y apasionada relación de un instante con Bolívar para recordarlo después por toda la eternidad. ¿Qué tanta gracia tiene eso? Bueno amigos, hasta aquí la apasionada historia de amor entre Bolívar y Manolita Madroño. Ocurrida 12 años después que la de Anita Lenoir en 1824. ¿Qué piensas de Manolita? ¿Que era una loca o que el Don Juan del Bolívar era demasiado irresistible? ¿Sabías que la pasión de Manolita Sainz por Bolívar fuera tan intensa como para que ella amenazara con suicidarse? ¿Crees que de veras lo habría hecho o fue una simple amenaza? Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre esta historia de amor abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos. Uno sobre los amores de Bolívar con Anita Lenoir y otro sobre el archivo de Manuelita Sainz. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!